Pado, cortes en las uñas antes de aplicar el dedazo Son las 7 de la noche con 19 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana El Instituto Nacional Electoral ha anunciado que se va a encargar de los conteos rápidos en la elección del 1 de julio de 2018 En los estados que eligen gobernador y en la entidad que elige jefe de gobierno que es la Ciudad de México ¿Qué significa esta decisión que ha tomado el Instituto Nacional Electoral? En la línea telefónica se encuentra la consejera Pamela San Martín Pamela, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas tardes Enrique, saludos a tu auditorio ¿Qué implica esta decisión del INE de llevar a cabo la implementación de los conteos rápidos en donde se van a elegir gobernadores? Bueno, el 1 de julio del año próximo tendremos elecciones en todo el país En 30 de las entidades tendremos elecciones concurrentes Y en 9 de ellas se estará eligiendo también al ejecutivo local 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México Precisamente para poder dar con la mayor oportunidad posible resultados de estos procesos electorales Se implementarán los conteos rápidos para las elecciones, la de la Presidencia de la República Y la de las gubernaturas y la jefatura de gobierno Si bien algunos de los organismos públicos locales por supuesto que cuentan con una infraestructura para poder llevarlo a cabo Derivado de que estaremos teniendo una casilla única En la que la misma casilla se estarán eligiendo los distintos cargos Y por lo que significa el trabajo operativo para recabar la información respecto a estas elecciones Será el propio Instituto Nacional Electoral, esto es lo que decidimos, el que realice el ejercicio de los conteos rápidos ¿Qué diferencia hay entre un conteo rápido, un exit poll y el prep? El conteo rápido es una estimación estadística para determinar las tendencias de los resultados Pero con un detalle, es con base en las actas de escrutinio y cómputo Es decir, con base en las actas que levantaron las funcionarias y los funcionarios de casilla En día de la jornada electoral Esto nos permite conocer las tendencias de la votación Pero con base en los resultados que de hecho se emitieron en las casillas ¿Y estos resultados son los que se van a hacer públicos? Las tendencias son las que se hacen públicas la noche misma de la elección A través del conteo rápido A través del conteo rápido A la par también se estará realizando lo que llamamos el programa de resultados electorales preliminares El PREP Que esta es una sumatoria de todas y cada una de las actas de escrutinio y cómputo también Pero para ir viendo, contabilizando cada una de ellas como un resultado preliminar Para ir viendo los resultados en todas y cada una de las casillas Esto es distinto a lo que se conoce como los exit polls En los que le preguntan a las personas el sentido del voto que emitieron Y entonces son ejercicios que se pueden realizar también en la noche de la elección Pero los que estará realizando la autoridad para dar los resultados Primero de las tendencias de la votación Es el conteo rápido Tanto en el caso de la presidencia de la república Como en las gubernaturas y la jefatura de gobierno Y tanto el Instituto Nacional Electoral En lo que son las elecciones federales Como cada uno de los organismos públicos electorales locales Estaremos realizando los PREPs de las respectivas elecciones Oye y aparte, bueno, ya tenemos debates presidenciales Van a ser tres Uno va a ser en Tijuana Otro va a ser en la Ciudad de México Y otro va a ser en Mérida Pero dime una cosa ¿Es de verdad que la inauguración del Mundial de Fútbol Le pegó a la fecha del último debate? Bueno, se dio una discusión respecto de si debería de tomarse en cuenta La fecha de la inauguración del Mundial Y la mayoría de los integrantes del Consejo consideraron que Pues no debíamos empatar un ejercicio con el otro A mí me parece que lo que debemos privilegiar es precisamente Que el último debate sea lo más cercano posible a la jornada electoral Pero por el Mundial se adelantó ese debate Se adelantó al martes anterior a la inauguración del debate Del Mundial, del Mundial Perdón, del Mundial, si no lo son Y lo que yo proponía es que fuera el domingo siguiente Para ser más cercano a la jornada electoral Porque creo que todas y todos estaremos bastante interesados En poder conocer este ejercicio de contraste Entre las candidatas y los candidatos Pero no fue mayoría la que pensó que debía de estar A una semana de inaugurado el Mundial este tercer debate No, la decisión fue que fuera dos días antes del inicio del Mundial O sea, ¿y eso lo aprobaron los propios partidos O solo los consejeros integrantes de esta comisión? Pues se discutió con partidos Lo discutimos en la comisión temporal de debates Pero la decisión la tomamos los consejeros electorales Que somos quienes tenemos derecho a voto ¿Cómo quedó la votación? Si no me falla la memoria quedó 9-2 ¿Cuánto? 9-2 9 a favor de que se adelantara 9 a favor de que fuera el día 12 Y 2 que pensamos que debía ser el domingo siguiente El domingo siguiente Bueno, pues ganó el fútbol ahí Bueno, me parece que lo que tenemos que pensar Es en la trascendencia de este ejercicio En una fecha o en otra Lo relevante creo que va a ser que se está buscando Pues establecer formatos más dinámicos de los debates presidenciales Precisamente para que la ciudadanía pueda conocer Sean ejercicios de contraste Entre las distintas propuestas que traen Cada uno de los candidatos o candidatas Y para poder tener mayores elementos de derecho a la información Para el ejercicio del derecho al voto Pero bueno, ese último debate será En tres semanas antes de la elección Exactamente Y creo que era oportuno el que fuera más cercano a la jornada electoral Porque los ejercicios de los debates Suelen ser ejercicios que captan bastante atención Que nos resultan muy interesantes Muy importantes Porque no estamos eligiendo cualquier cargo Estamos eligiendo el próximo presidente o presidenta de la república Por los siguientes seis años Y además gobernadores Y además congreso general, etc Bueno, pues ahí está Gracias Pamela San Martín por estos minutos Gracias a ti Enrique Y nuevamente saludos a tu auditorio Gracias Pamela San Martín Que nos dice, ganó el fútbol Finalmente Pues ganaron los consejeros que dijeron No, mejor antes de que se inaugure el mundial Y no más cerca del proceso electoral ¿Usted qué piensa? ¿Mundial mata debate? Pues sí, así fue en la votación Son las siete